Menas y San Sistema, Ixiabier, Imaska, Ambla, Si, Menas y San Sistema, Telling the truth to the creation, Ufff, Gimino Star Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello, Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto triunfó, Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello, Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto triunfó A ella le contaron del rey Salomón, de su sabiencia y entendimiento Envió un emisario que por el Nilo navegó y cruzando Egipto a Jerusalén llegó Vio un reino fortificado y de su dios oyó y esa noticia a Etiopía llegó Entonces Maqueda se puso a pensar que Dios misterioso nos hace prosperar El Dios de Israel que da sabiduría, ese debe ser el mismo de Etiopía Entonces a la corte ella quiso viajar para conocer al rey de la paz Tesoros, regalos y ofrendas sin igual, reunión para llevar, reunión para llevar El viaje empezó y a Jerusalén partió, la reina Maqueda buscó a Salomón Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto triunfó Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto triunfó Así Maqueda conoció a Salomón y con sus dudas lo interrojó El rey de Israel le supo contestar de una manera perfecta y real Le mostró como Dios bendicó su nación y como la gente amaba al Señor Entonces hizo tarde y quisieron descansar Pero solo Dios sabía que iba a pasar La reina y el rey se fueron a acostar y en medio de la noche se empezaron a amar Al día siguiente ella debió partir hacia su reino que debía dirigir La gente en penula ya no iba a vivir Porque la luz de Dios los iba a bendecir Nadie lo sabía pero la cosa fue así De esta unión nació Medellín Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello Menelí creció y su madre lo envió a conocer a su padre el rey Salomón Llegó a Jerusalén y allí preguntó ¿Dónde estaba aquel que su semilla plantó? Fueron a la corte y así se presentó Yo soy tu hijo, rey Salomón El rey lloró al ver al hijo Era el pie reflejo del rey Salomón Los ancianos del lugar recordaron a David Y con sus palabras lo empezaron a instruir Pero pasó el tiempo y él debía partir Con el conocimiento de cómo regir Los hijos de Israel marcharon junto a él y se llevaron el arca de Jerusalén Salomón enfureció pero entró en razón Esta había sido la voluntad del Señor Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto triunfó Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto sello Con Salomón y la reina de Saba hacia el pacto triunfó ¡Gracias!